El pasado jueves se celebró un pleno correspondiente al mes de agosto que en esta ocasión fue extraordinario y por lo tanto ausente del apartado de ruegos y preguntas. Uno de los puntos más destacados fue el correspondiente al convenio laboral establecido en las dos próximas plazas de funcionariado, la de los monitores deportivos y sociocultural que el ayuntamiento dispondrá en los próximos meses. El portavoz del Partido Popular, Isidoro Vázquez, no estuvo de acuerdo en varios de los artículos del contrato laboral de dicha plaza ya que considera excesivo el número de derechos y pocas las obligaciones recogidas en el mismo. Toda la mayor materia, lógicamente, habla de derechos, de sueldo, de vacaciones, de indemnizaciones, de premios, de jubilación anticipada, etc. Y por lo tanto creemos que se debe de hablar de derechos pero se debe de hablar de deberes. Y no es posible que las faltas y sanciones estén resumidas en dos folies, no porque no las vaya a ver, que ojalá que no haya ninguna, sino porque habrá muchos casos, lógicamente. En cambio, la portavoz del Partido Popular, Laura Orejuela, considera el contrato laboral de estas plazas una defensa de los derechos de los trabajadores y no está de acuerdo con la opinión del portavoz del Partido Popular. Creemos que es un convenio que defiende los derechos de los trabajadores al máximo y que es bastante generoso con ellos y que, por supuesto, parte de la base de presuponer de que todos y cada uno de ellos son buenos trabajadores. Y así lo ha demostrado durante un montón de años y no creo que nos tengamos que ir a las sanciones ni a las amonestaciones, falta grave, leve, en ninguno de los casos. Juan Martínez, delegado de Urbanismo y portavoz de Izquierda Unida, afirma que todos los derechos y deberes de dicho contrato están recogidos en el convenio laboral y, por tanto, son fiel reflejo de una legalidad donde, de la misma forma, también se rigen las faltas leves, las graves y las sanciones, aspectos estos últimos con los que tampoco estuvo de acuerdo el Partido Popular. Yo no estoy de acuerdo, ni nosotros estamos de acuerdo en lo que yo he querido, la lectura que yo hago de la interpretación que ha hecho Isidoro del convenio, ha hecho, bajo mi punto de vista, una apología de menos derechos y más sanciones, bajo mi punto de vista, bueno, yo lo he entendido así, yo he entendido que son muchos los derechos que hay, incluso en términos cuantitativos los he planteado y son suaves las sanciones que hay. Otro punto destacado del Pleno fue el correspondiente a la modificación del presupuesto del Ayuntamiento, que aumentará en 309.000 euros, un aumento que, según el portavoz de Izquierda Unida, Juan Martínez, se logrará reduciendo en un 7% los sueldos de los cargos públicos y corporaciones, en un 25% la aportación a los grupos políticos y una reducción del 15% al resto de presupuestos, entre los que se incluye en el acuerdo con la empresa de jardinería, el recorte de unos 100.000 euros destinados para la segunda fase de la nueva caseta municipal y la paralización de varias obras de mejora de calles y caminos. Sin embargo, uno de los puntos que produjo mayor tensión vino provocado por la opinión de Laura Orejuela en relación a la reducción de los sueldos y al respecto de la actuación del equipo de gobierno ante el recorte del Estado. Y tener una persona responsable de recursos humanos que cobra una cantidad más que el alcalde, que en neto, me voy a ir a neto, cobra el alcalde en 1.429 y ella cobra en 1.867, cuando la responsabilidad que tiene el alcalde no es comparable con la que tiene ella. Entiéndolo como un global, ¿no? Que no estoy haciendo una crítica, sino que yo estoy mirando la corporación con los concejales y las dos personas que hay contratadas. Tampoco entiendo que la persona que ocupa el cargo de confianza de secretaría del alcalde cobre neto 1.017 euros y Francisco, que es un concejal con responsabilidades y que horas le echa, porque me consta, cobre 859 euros. Eso es lo que no entiendo. Que es verdad que los sueldos son bajos, pero que también que hay dos personas que desde mi punto de vista están bastante remuneradas. El delegado de Urbanismo, Juan Martínez, se defendió alegando lo siguiente. Es que el alcalde cobra lo que hemos dicho, que cobre el conjunto de los que estamos aquí. Pero es que el personal de confianza cobra lo que dice el convenio que tiene que cobrar. Lo que dice el convenio que tiene que cobrar. Si es personal administrativo, es personal administrativo. No, el personal de confianza le pone el suerdo tú. No, perdona. Hay que asignarle un grupo y un nivel. Bueno, el que tú lo asignes. El que tú lo asignes. El que tú lo asignes, pero un grupo y un nivel acorde a su titulación y a su formación. Porque tú quieras, Juan. Vamos a ver, un auxilio administrativo... No, no, no es así. No, 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 no. Claro que es así. Un responsable de recursos humanos con una titulación que tú requieres tiene un nivel y un grupo. Si fuera funcionario o laboral. No, no, no. Si fuera funcionario o laboral. Que no, que no, que no. Que tiene que aplicarse el convenio y el reglamento. No hay opción. Hay que aplicarse la valoración de puestos de trabajo. Por último, la cuestión de la vacante del secretario del ayuntamiento sigue siendo un problema, generando diversas polémicas y suscitando debates al respecto. Y se ha acordado como día festivo el lunes después de feria, popularmente conocido como lunes de resaca.